En otros temas, anciana de 71 años teme quedar inmovilizada a causa de unas úlceras varicosas que afectan sus piernas. Detalles con Marjorie Jarkin. Don Francisco Cano se gana la vida reparando zapatos en su humilde casita para poder alimentar a su esposa, doña Rosa Cordonero, de 71 años, quien padece de úlceras varicosas desde hace más de 10. Su condición es delicada. Este par de ancianos habitantes del barrio Villarromano tuvieron la fortuna de ser padres.